Todo presente próspero está repleto de errores pasados. Al escultor le dijeron, bueno, hágame la libertad que simbolice ahí con una llama en la cabeza. Hay algunos que no pasan desapercibidos. Y el tipo le hizo una llama, pero una llama el animal. Entonces está la libertad con un gorro y arriba una llama, totalmente desubicado. Sin equipaje, Lima, Perú. Esta noche a las 8. En el terminal, por Sound Channel. Como hizo como un cenicero en un avión.